hola muy buenos días amigas y amigos del tutorial que voy a colgar hoy va a ser cuando nadie bebé del cantante español vamos primero como siempre como podéis ver la guitarra no pongo ninguna cerquilla sin cerquilla primer lugar segundo lugar acordes que lleva pues lleva podemos encontrar un si menor vamos a ver un la mayor también va a ver la menor tenemos sol mayor a ver re mayor y resenima fa sostenido mayor y fa sostenido menor y mi menor dos tipos de arpegio uno que es este este arpegio por si le queréis sacar bien si no lo sabéis bueno yo lo explico aquí brevemente por ejemplo de un bajo el que sea la quinta el bajo depende del acorde que ponga es el bajo que voy a usar aquí veo el bajo que se me ocurre para trabajar va a trabajar arpegio y quinta tercera segunda primera segunda tercera segunda tercera este el arpegio que he utilizado el bajo ahora le voy a explicar el bajo que lleva cada acorde pero el arpegio es tercera segunda primera segunda tercera segunda tercera vale este arpegio yo lo le explico ya en un tutorial ponéis tutorial al arpegio roberto garcía aranda y hay un vídeo no sé cuántos minutos pero bastante extenso que explico muy tranquilamente cómo se hace este arte iguales ese es un arpegio y hay otro alpegio que es el bajo el que sea y descendente que es tercera segunda primera ya por ejemplo imaginaros aquí en esta canción en un la menor séptima por día la quinta y a una especie descendente tercera segunda primera índice media anular y resétima vale y eso es vale otra parte del tutorial bueno los bajos que lleva cada acorde los puedo explicar ahora mismo por ejemplo el si menor su bajo a ser la quinta cuerda en la mayor o en la menor los dos la menor la mayor el bajo en la quinta en sol en la sexta en los res re mayor o resétima cuarta y ahora en el fa sostenido menor y fa sostenido mayor los dos la sexta y en el mi menor la sexta no sé si hay algún mi séptimo mayor pero vamos si hubiese un mi mayor también sería sexta bueno pues ya tenemos todos los ingredientes tenemos los acordes que van a salir el tipo de arpegio que vamos a usar y el bajo que lleva cada acorde a veces me levo doy mil volteretas a veces me cierro tras las puertas abiertas a veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces del viento a veces de un hilo y a veces de un tiento y a veces de mi vida te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento sentir como siento sentir como siento y que sea difícil a veces te miro y a veces te deja me prestas tus alas revisas tu huella a veces por todo aunque nunca me falle a veces soy tuyo y a veces de nadie a veces te juro de veras que siento no darte la vida entera darte solo solo es un momento porque es tan difícil vivir solo es eso vivir solo es eso porque es tan difícil cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie me ve pongo el mundo al revés cuando nadie me ve no me limita la piel cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie me ve a veces me leemos doy mil volteretas metiendo en tus ojos de a las puertas abiertas a veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces del viento hacemos intro te escribo desde el orden de mi propia existencia donde naten las ansias la infinita esencia hay cosas muy tuyas que yo no comprendo y hay cosas a mí a veces que yo no las veo supongo que pienso que yo no las tengo no entiendo mi vida se entienden los versos que a oscuras te puedo lo siento no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo las luces que tengo desnudo el alma y el cuerpo cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie me ve me parezco a tu piel cuando nadie me ve no pienso en ella también cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie me ve no me limita la piel cuando nadie me ve aquí lo que he hecho es un si bemol cuando nadie me ve cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie me ve a veces me elevo doy mil volteretas te encierro en mis ojos tras las puertas abiertas a veces te cuento porque es de silencio y es que a veces soy tuyo y a veces del viento cuando nadie me ve de Alejandro Sanz como podéis ver me he quedado sin voz cuando la he cantado porque para mí este tono está altísimo y lo que yo no soy cantante ya soy guitarrista intento cantar y entonar aunque sé que hay frases que se me van de tono y esas cosas aunque bueno como ya he comentado he hecho esta versión porque sé que a muchos a muchos de los que veis mi canal o el tutorial os va a venir mejor o va a resultar más fácil así que bueno pues nada lo he dicho no me rollo más y aquí tenéis pues eso otro tutorial más de los chulos de los bonitos de Alejandro no me lo he dicho no me lo he dicho no me lo he dicho Gracias.